Hola, buenas tardes, un gusto de poder saludarles desde Bermejo, calor, calor, estamos con 34, 35 grados, una humedad tremenda, tremendo, tremendo calor. Me imagino que se habrá llevado repelente ahora sí para el marihuis, ¿no? Bueno, esos recorridos ahí compartiendo. Los marihuis están en su cojeo. Me imagino, esta es la época. Ayer paré en el Limal, ayer hice una escala en el Limal y todo el mundo con el cuello así lleno de ronchitas. Ayer me explicaron de que hay dos tipos de marihuis, el amarillo y el negrito. El amarillo dice que no se hace sentir cuando ya te has dado cuenta, ya se volvió de amarillo, se volvió rojo, una plantita roja la sangre que te sacó. Y el negrito sí lo siente cuando te está picando, pero es impresionante la cantidad de bichitos por el tema de la humedad. Pero bueno, aquí contentos, trabajando, acabamos de telar un ciclo de adhesiones. Anoche, Liliana, estuvimos en la tarde más bien una gran caravana en Bermejo. Espectacular. Todo el mundo decía que era la más grande que se había visto en la historia de Bermejo. La adhesión de la gente es impresionante. Todas las familias salieron a la acera con los abuelitos, los niños, niños en brazos ahí a saludar. La verdad que ha generado mucha expectativa nuestra propuesta porque es muy sencilla. Ya estamos hablando de que nos vamos a dedicar a la salud, a la educación y nos vamos a dedicar a la producción. Y Bermejo es una región que le ha dado mucha riqueza a Tarija, a Bolivia y que hoy está practicando más rato. Como decía Oscar Montes, Bermejo, sin lugar a dudas, y lo reconocemos, y creo que todos los tarijanos reconocen lo que ha brindado esa riqueza a toda la población. Y por ahí quería arrancar en esta entrevista cómo ve el tema precisamente económico y productivo de Bermejo, si también se siente la crisis que ha afectado a todo el departamento y que ha afectado a todo el país. Sí, aquí en particular en Bermejo, que antes tenía la actividad petrolera, que ha decaído, ya no hay ninguna empresa petrolera operando. La segunda actividad muy, muy importante aquí era el tema de la industria azucarera principalmente. Hoy no está produciendo a los niveles que salió a producir antes. Están quedando más de 300.000 toneladas de caña en campo. Es decir, que no las están cosechando porque nadie las quiere comprar. Entonces está pasando un mal momento. Encima de eso está el tema del contrabando que entra al producto de la Argentina, pero no se está vendiendo nada a la Argentina. Así que está pasando un muy mal momento, Bermejo. Por esa razón hay mucha expectativa, Liliana, y anoche por ejemplo hemos tenido una reunión con prácticamente más del 90% del sector cañero, que aquí tienen dos grandes federaciones, hay cinco cooperativas, hay los cañeros independientes, y nos hemos reunido con todos ellos. Anoche hemos estado hasta cerca de más de la una de la mañana conversando, haciendo un listado de cuáles son los principales problemas, cuáles pudieran ser las alternativas de solución. Y hoy en la mañana hemos firmado un convenio con ellos de adhesión para poder trabajar juntos y encarar este tema de la falta de mercado, tanto para la caña como para los cítricos, que es otro sector que está en crecimiento en Bermejo. Se ha generado mucha expectativa con una fábrica de cítricos que se ha construido, pero al parecer es demasiado grande, entonces vamos a ver qué solución le damos. Pero lo importante es que la gente está consciente de que hay una nueva historia, de que ahora ya no hay más de la gobernación que compraba grandes empresas o compraba grandes maquinarias o se dedica a hacer grandes contrataciones, sino que vamos a intentar tener una gobernación que esté al lado del productor con asistencia técnica, asistencia financiera, apoyo logístico para el tema de la comercialización, que es el principal escollo que enfrenta casi todo el sector agrícola productivo del departamento. Ha sido muy importante la reunión. Hoy también en la mañana llevamos una adhesión con todo el sector salud y esperamos de que ese tema sea el primero, pero arranquemos con la prioridad del tema del COVID. Pero sin embargo el sector productivo es lo que a Bermejo lo tiene esperanzado de que se puedan cambiar las cosas, que pueda reactivarse nuevamente la producción de caña, porque hay casi 12.000 hectáreas de caña que están ya, para que hagamos una comparación, Liliana, en todo Tarija no hay más de 3.000 hectáreas de uva y aquí tenemos 12.000 hectáreas de caña que más de la mitad no se levanta, no se cosecha. Ahí quería ir. Tenemos un poco más de 1.000 hectáreas de cítricos. Ha tocado un tema muy importante que nos decían que ha estado reunidos también con estos sindicatos de IAPSA, que es un tema que nosotros lo hemos tocado también y hemos tenido entrevistas también con gente de IAPSA. ¿Cómo puede salir de la crisis? Hay algunos sectores que dicen que se tendría que crear un nuevo ingenio. ¿Es posible que IAPSA salga de la crisis, crear un nuevo ingenio? ¿Cuál es la solución que, cómo, pues en caso de ser gobernador, cuál es la solución que daría a la gente que trabaja y muchas familias que viven, por supuesto, de esta actividad? Sí, mira, la situación de IAPSA es muy, muy complicada porque está en manos de privados, empresarios privados, que no están invirtiendo lo que la gente de Bermejo espera que ellos invierta. Ellos están haciendo un negocio como es normal en cualquier empresario privado, pero sin embargo no tiene ningún tipo de garantía para que le pueda comprar la caña a los cañeros. Es más, hay una serie de complicaciones que están viviendo a partir de un manejo netamente comercial del ingenio. Por lo tanto, hay muy poco que hay que hacer porque se trata de una actividad privada. Estamos barajando posibilidades diferentes para garantizar un mercado para la caña, que es diferente. Una de las alternativas puede ser un nuevo ingenio, otra alternativa puede ser un ingenio para producir alcohol, otro ingenio puede ser para producir etanol para la gasolina. En fin, se están barajando todas las posibilidades. Lo importante es que Bermejo entiende que la solución no pasa por arreglar IAP, que es una institución que tiene muchos problemas, muy compleja, sobre todo porque está en manos privadas y poco se puede hacer desde el Estado. Pero se están analizando estas otras alternativas que logren conseguir mercado para la caña. Ese es el tema central. ¿Cómo se hace? A través de un inversionista privado que venga, un inversionista asociado con los cañeros, la gobernación asociada con un inversionista. Vamos a barajar todas las posibilidades porque hay que entender que las regalías se están acabando. Cualquier rato va a ser cero el ingreso por regalía y la gobernación necesita generar su propia fuente de ingreso. Puede ser una de ellas la producción de alcohol, para eso habría que conseguir un convenio con yacimiento que nos garantice la compra fija de un cupo de alcohol de manera de que resolvamos el tema del mercado. Porque ese es un tema central. O sea, no solo es producir, sino el tema es vender. Así que no está cerrada ninguna de las posibilidades. Vamos a empezar a trabajar en todas esas alternativas de manera de que se resuelva el problema central que es mercado para la caña. Y a partir de eso, si la gobernación puede tener una empresa rentable, ¿por qué no? No está cerrada esa posibilidad. O bien las otras, que sea una alianza entre cañeros y inversionistas, o solo inversionistas. En fin, todo eso se va a empezar a discutir. Están ya las mesas puestas. Y bueno, solo esperamos de que pase lo del 8, el día 8. Hemos quedado de volvernos a ver. Y si es a la voluntad de Dios y la decisión del pueblo tarijeño, vamos a empezar a trabajar inmediatamente para que se resuelva el tema del mercado, tanto para la caña como para los cítricos, que son los dos principales productos agrícolas que tiene el bermejo, Liliana. Me gusta muchísimo eso, que se estén buscando otras alternativas para el sector productivo, que no solamente esta región bermejo viva del tema del azúcar, sino que mencionaba el tema de los cítricos, que también puede ser una gran alternativa para bermejo. Así es, lo bermejo es una tierra prodigiosa, está en medio de dos ríos, es lo mismo que yo me imagino en algunas épocas, hace miles de años, debió estar en una zona de inundación, por lo tanto la calidad de la tierra es impresionante, hasta el grado de sacarosa que tiene el azúcar o la caña bermejeña no la alcanza ni Tucumán ni Santa Cruz. La calidad de los cítricos, lo mismo, o sea, la gente se impresiona por la calidad del suelo que tiene este triángulo sur del país, y todavía hay mucha área para poder seguir expandiendo, por lo tanto hay un potencial enorme. Lo que la gente necesita son mercados. O sea, ahorita está la gente que sabe cultivar, están los cultivos ya identificados, necesitamos dónde vamos a vender los cítricos que produce bermejo, qué vamos a hacer con la caña que produce bermejo. Millones de millones de dólares que cada año producía bermejo, hoy eso está venido a menos, pero pensamos reactivarlo rápidamente a fin de que pueda volver a convertirse en el polo de desarrollo que siempre ha sido este triángulo sur de la patria, Liliana. Hemos hablado sobre el tema, hemos arrancado hablando en esta entrevista, Oscar, sobre el tema de producción, sobre el tema de economía, haciendo un análisis de cómo está bermejo y cuáles serían las alternativas. Pero otro dolor de cabeza y una preocupación también para la gente de bermejo, que seguramente están prendidos en este momento viendo esta entrevista, es el tema de agua y el tema de energía. Recibimos muchísimos mensajes, la gente nos sigue mucho desde bermejo, y pues es un tema recurrente para ellos, ¿no? La falta de agua, la energía, también es un tema que preocupa mucho, el proyecto de San Telmo, de provisión de agua para bermejo, que sigue teniendo atrasos. ¿Qué es la solución que le daría como autoridad? ¿Cuál es la solución? Sí, es un tema eterno de bermejo, y hay un proyecto que está en curso, hay que reconocer, ha tenido algunas dificultades la empresa constructora, con las últimas riadas, se ha llevado algunas estructuras metálicas que estaban de puente, algunas quebradas, al parecer estaban muy bajas. Eso habrá que revisar, o sea, de momento no me puedo meter, Liliana, pero si somos gobierno, inmediatamente vamos a convocar a la empresa constructora para que nos explique a ver qué pasó, cómo están los tiempos, cuáles son las dificultades técnicas que tiene, pero creo que es una alternativa que se está construyendo. Hay muchos detractores de esta propuesta, ellos creen que se debería haber traído el agua de aquí, del 9, desde San Telmo, que está muy lejos. En fin, yo no quiero adelantar criterio porque prefiero conocer a fondo, a profundidad el proyecto, conversar quiénes son los que han hecho el diseño, en qué estado está, pero lo cierto es que en Bermejo había una práctica de hacer obras muy, muy costosas, muy millonarias, y no siempre con el resultado que se esperaba. Sin embargo, no quiero adelantar criterio, no lo quiero desahuciar el proyecto hasta no conocerlo a profundidad. Por lo tanto, vamos a primero tomar conocimiento profundo de qué consiste ese proyecto, y vamos a intentar darle continuidad. Yo no soy de los que paro las cosas porque las estaba haciendo otra autoridad. más bien hay que tratar de acabarlas rápido porque el problema del agua de Bermejo es de siempre, eterno, así que hay que darle la solución rápida. El otro tema es el tema de energía. Y el tema de energía, que es precario, ¿no? Se podría interconectar, se podrá interconectar ese tema de la energía que también nosotros recibimos muchas, muchas quejas, ¿no? Es un sistema precario que tiene. Sí, fíjate que Bermejo, bueno, tiene un generador que produce con gas y hay un pocito, el X-44, no sé si se acuerdan, el famoso pozo X-44 que dio tanto que hablar en la década del 90. Ese pozo se está agotando, o sea, está agotando el gas y hace un chorrito chiquitito y se lo tiene que usar para el gas de los vehículos, se lo tiene que usar para que funcione la turbina del ingenio azucarero y se lo tiene que usar para las turbinas que tiene el CETAR. Y claro, hay momentos en que tienen que dejar de consumir uno de ellos, normalmente sacrifican a los coches para que siga funcionando el ingenio y para que Bermejo tenga luz. Y en estos momentos lo que ha hecho CETAR tuvo la feliz iniciativa de traer motores diésel y está produciendo energía con diésel. Hemos vuelto hace 50, 60 años atrás. Bermejo ha tenido mucha plata. Mira, este gobernador que se está yendo para no ir muy lejos ha administrado más de 9.700 millones de bolivianos. Cada día la actual gobernación ha gastado 4.800.000 bolivianos. Cada día se podría haber resuelto el tema de la conexión de Bermejo, se podría haber comprado, construido una escuela cada día, un hospital cada día. Cada mes se ha gastado 145 millones de bolivianos. Se podría haber comprado un ingenio azucarero cada mes durante estos últimos 6 años. Bueno, a nosotros nos va a tocar ir a hacernos cargo no solo ya de la crisis sin plata, sino que además nos están dejando deuda. No está fácil la situación, pero lo que sí vamos a hacer mucho es gestión. ENDE tiene que encargarse de traer energía al por mayor y venderle a aceptar aquí en Bermejo. Hay algunas alternativas, traer por la zona de O'Connor y entrar por la parte del río Tarija donde hay enorme cantidad de terreno por habilitar, por lo tanto sería una buena alternativa. Hay la otra que estaban pensando traer la línea por el camino actual, pero a un lado está Bolivia y está la reserva de Tarija que no podemos usar ahí la energía y al otro lado está la Argentina, o sea, habría gran trecho de la línea que no sería utilizada por nadie excepto para transportar hasta Bermejo. Por el otro lado, a mí me me llama más la atención porque hay una enorme cantidad de terrenos que se pueden habilitar para la producción agrícola, pecuaria, así que son alternativas que hay que ir manejando pero está claro de que no se puede seguir generando energía con diésel, tampoco se puede pensar en el gas porque ese pozo cualquier rato colapsa y se va a acabar, está ya en su fase de declinación final y por lo tanto la única alternativa segura de solución es traer el conectado del sistema integrado nacional que pasa aquí por la provincia O'Connor por Entre Ríos, de ahí se lo puede traer no está tan lejos. Otra alternativa es traer el transporte argentino que usaba la plataforma para llevar antes del gas de Bolivia traer por eso para Bermejo. En fin, son dos alternativas que las vamos a estudiar a fondo pero está claro que el tema de la energía eléctrica es central a Bermejo aquí, mira tanto calor que hace. Me viene aquí en cuarto estoy con aire acondicionado por eso me ve fresco pero afuera olvidate estuvimos ahí con los gremiales hace un rato en una firma 25 para arriba es la temperatura me imagino tremendo era un cuarto así pequeñito y todo el mundo por aquí la gente ya está acostumbrada yo me desacostumbré tantos años que me fui a Bermejo pero todo el mundo está con la ropa mojada así literal mojada la camisa no es que estás respirando chorreas y la gente está con la ropa mojada pero ellos tranquilos no sienten que había estado con el pañuelo como cuando llegan al redor los chapacos estaban secando pero imagínate que un día como este que no tengas aire acondicionado que no tengas agua fresca que además toda la carne la verdura que tiene el refrigerador se empieza a encomar el problema es siempre así que son temas centrales reactivar la producción resolver el tema del agua y el tema de la luz son los temas centrales aprovechamos porque aprovechamos tu visita a Bermejo porque seguramente has estado en ese contacto con la gente que te ha demostrado seguramente y te ha dicho cuáles son sus preocupaciones hemos tocado como decías el tema productivo económico el tema de energía el tema de agua el tema salud cuál es la situación con la cual te has encontrado y qué es lo que hay que trabajar en Bermejo en el tema de salud si esta mañana hemos estado con la gente de salud esta mañana fue una firma de documentos toda la mañana no sé si fue el efecto de la caravana de ayer pero también a todo el mundo nos buscó para adherirse y estuvimos con todo el sector salud hemos firmado un documento también con los gremiales con los cañeros con los agricultores los universitarios que me acaban de visitar también entonces mira en el tema de salud Liliana es el mismo problema en todo el departamento hay tres problemas estructurales que ofrece el sector salud uno es el trato que se le da al personal de salud el segundo problema son los equipamientos que necesitan no solo la infraestructura sino el mantenimiento permanente el tercer problema es el equipamiento y la dotación de insumos médicos y medicamentos no son los tres grandes problemas lo que hemos quedado con los médicos en todos lados y hasta acordado es que si ganamos la gobernación de manera casi inmediata en el proceso de transición ante la posesión vamos a convocar un gran encuentro departamental por la salud donde esperamos que vengan todos los médicos las enfermeras es un gremio que está muy bien organizado se acuerda de que es el gremio que ha estado haciendo frente para la aprobación de la modificación al código penal donde se estaba penalizando el ejercicio de la profesión médica desde ese momento se ha convertido en el sector más combativo del país es el único en realidad que hace manifestaciones a nivel nacional bueno aprovechando esa estructura que ellos tienen sindical vamos a convocarlos para poder identificar los principales problemas y al ese tema de el trato que se le da al personal de salud ellos que sienten de que no tienen los suficientes ítems que no hay nivelaciones salariales hace mucho tiempo que no se les reconoce el mérito que no hay respeto a la carrera administrativa que más bien hay un manoseo político permanente o sea me han dado casos extremos donde incluso les controlan el Facebook para ver a quién están dando like o sea si les amenazan que les van a quitar listos tenemos que sacar a los políticos de la salud e institucionalizar el sector de manera que sean ellos los que administren esa va a ser una primera medida de manera que se resuelva lo más importante que la persona porque si tú tienes un profesional que está motivado debajo de un árbol va a dar un buen servicio si tienes un profesional que no está motivado así tenga todas las condiciones técnicas no lo va a hacer bien por lo tanto queremos empezar por lo básico y empezando a respetar ese sector en homenaje y reconocimiento a todo lo que ellos han hecho este último año que hacen toda la vida pero sobre todo este último año que han estado en primera línea arriesgando su propia vida para atendernos hay casos estuve con los médicos y enfermeras de las postas que están a la orilla izquierda y derecha del río Pilcomayo estuve los otros días en Villamonte con ellos me dicen no es que no nos pagan sueldo no tenemos contrato o sea se les acabó el contrato en septiembre octubre a la mayoría de ellos y hasta el día de hoy no les han renovado el contrato y ellos siguen yendo porque tienen a la señora que ya va a dar a luz y que la están tratando desde cuando recién se embarazó o tienen al viejito que saben que hay que atenderlo o tienen los niños que tienen ciertos problemas y ellos en respecto al juramento hipocrático que hicieron dicen no podemos dejar de ir o sea siguen yendo con sus pequeños pequeñas monedas préstandose plata para las motos en su gasolina siguen yendo a atender a abrir la posta todos los días pero ni siquiera tienen contrato entonces esa situación no podemos continuar y en contrapartida en Villamonte me dicen que hay 800 empleados en el ejecutivo regional de Villamonte 800 yo le pregunto y que hacen alguna vez ha venido un funcionario de la subgobernación de Villamonte a atenderlo a ustedes a los ganaderos nunca a ustedes a los gremiales nunca que hacen 800 personas metidas en un edificio para hacer que o sea pura burocracia esperando el fin de mes que llegue el sueldo esperando el fin de año por el aguinaldo o sea ese tipo de administración pública ya no puede existir ya no nunca más no puede haber eso entonces nosotros lo que pretendemos es toda la gobernación así que los que quieran quedarse en la gobernación ya pensar en dedicarse a la salud a la educación o ayudar a la gente para que produza se acabó la regla no hay más plata de las regalías se está acabando aceleradamente tenemos que generar nuestra propia riqueza tenemos que generar nuestros propios ingresos y no va a venir ningún inversionista de allá de La Paz o de la Argentina no va a venir somos nosotros los tarijeños que tenemos que hacer producir nuestra tierra tenemos que hacer turismo nosotros tenemos que generar nuestra propia riqueza y desde la gobernación tenemos que ayudar a todo aquel emprendedor chiquitito mediano micro que quiera tener su propio trabajo quiera desarrollar su propia iniciativa la gobernación le tiene que ayudar no como ahora que le ponen traba le exigen esto le exigen el otro le cae impuestos encima le cae el ministerio de trabajo o sea en vez de que el gobierno ayude a que la gente pueda conseguir su propio empleo y ayudar a otros a tener empleo le ponemos traba entonces queremos cambiar ese papel ese rol del gobierno departamental y que ya nunca más un gobierno que se dedica a hacer contrataciones hacer compras millonarias hemos gastado 4.800.000 gobiernos por día por día y somos los más pobres del departamento el mayor desempleo o sea no puede ser eso entonces vamos a cambiar las cosas es el propósito dedicarnos a lo básico es como volver a renacer hemos tenido un crecimiento y nos hemos ido allá arriba y de allá arriba nos hemos caído así pum estrellamos en el suelo entonces hay que empezar a reconstruir todo de lo básico la salud la educación y la producción que son los tres temas que estamos proponiendo los tres pilares bueno se nos está acabando el tiempo acá la productora nos está escribiendo bueno el tiempo se nos está acabando pero no queremos cerrar esta entrevista sin antes preguntar a Oscar Montes cómo va a ser esta la agenda de estos últimos días me imagino que muy movilizada los últimos días de campaña de Bermejo retornas a la ciudad cuál va a ser la agenda si hoy vuelvo a Tarija voy a estar mañana en Tarija en la noche voy a a Yacuiba tenemos un evento el miércoles en Yacuiba luego estoy el jueves en Villamontes el viernes estoy subiendo a la zona alta tenemos Yuchará tenemos el puente y bajamos a San Lorenzo el sábado estoy en Camacho en la provincia en Arce primera sección de Arce el viernes estamos todo el día en Oconor visitando diversas comunidades guaraní y vamos a tener también una gran concentración estamos corriendo Liliana ya llevamos más de 85 mil kilómetros estamos contando los kilómetros estamos acabando una camionetita pero no contento de estar con la gente y la verdad es que hay mucha mucha expectativa de lo que nosotros podamos hacer y la ventaja de que tenemos un gran equipo no estoy solo hay gente que sabe que sabe de esto que sabe trabajar y esperamos realmente poder sacar a Tarija de la crisis lo más rápido posible Liliana ese es el objetivo muchas gracias bueno no lo dejé hablar Osito no sé si tenía alguna consulta o no creo que tenemos una consulta para el licenciado Montesú se habla de reactivación económica de bueno se podría decir empresa pública o privada de la inversión cómo se va a trabajar en el tema de contrabando siendo que Bermejo es una de las fronteras por donde ingresa la mayor parte del contrabando y eso es lo que está afectando a la producción tarijeña y es lo que no está permitiendo la generación de empleos porque al ingresar se va comercializando productos que vienen de la Argentina y están a un bajo precio se podría decir y bueno eso afecta y está matando la economía de Tarija cómo se va a trabajar en ese aspecto licenciado Sí, mira es una queja en todo el departamento yo visité en Pozito fui a ver cómo es que funciona este tema y hay no uno cantidad ya nadie puede saber cuánto pero cada propietario que tiene un lote de terreno que por general son lotes muy grandes colindan con la quebrada internacional la quebrada internacional debe tener 12 metros de orilla a orilla y al frente hay un propietario que ya es de nacionalidad argentina ambos han hecho un garaje gigante donde vienen camiones gigantes se ponen al frente y al medio ponen una rampa de madera y son no sé 100, 200, 300 personas que están en unas carretillas y que cruzan corriendo corren, corren, corren todo el rato vienen aquí descargan y otra vez corren al frente porque les pagan un boliviano con 80 centavos cada quintal de maíz que meten cada bolsa de harina de soya estaban metiendo viruta de chatarras de hierro para fundir pero ese fue el que yo visité hay otros donde están metiendo vino están metiendo cerveza están metiendo de todo de todo la frontera supuestamente está cerrada pero está más abierta que nunca acabo de estar con un tarijeño lo encuentro recién y dice vos llegabas y tenías que presentar tu carnet tenías que hacerte anotar y recién ingresabas al territorio argentino ahora que la frontera está cerrada no hay nadie o sea vos entras te paseas ahí vas al frente vuelves compras cosas dice con 300 bolivianos hecho ferias es algo bien bien complicado porque si bien hay un grupo en la población que está viviendo esto hay cantidad de profesionales que se han dedicado a bagallar resulta que nos está matando la industria nos está matando la industria del vino en Tarija porque yo produzco vino hace meses que no venden una botella bueno estoy ocupando la política pero parece que lo vamos a festejo lo vamos a tener que usar vino pero está mira están pagando la uva creo que están ofreciendo 180 el año pasado no pillabas en menos de 230 el quintal de uva de Valleter hoy día ha bajado o sea ni siquiera están están todavía acordó el precio entonces están matando no solo al sector vitivinícola sino al sector al agricultor de la uva y eso va a frenar se cortó seguramente le ingresó alguna llamada pero vamos a ver ahora sí sí perdón entonces está grave está afectando a los carniceros está afectando a los vitivinicultores está afectando a los panaderos está afectando a la fábrica de gaseosa la cerveza hay que hablar todas las rutas están con lata blanca todas las rutas de tarea tan puras latitas blancas de cerveza impresionante como está aquí es la aduana si tú paras en los retenes aduaneros tú vas a ver los decomisos que son son bolsitas de este tamaño de gente que estaba llevando un pequeño bagallito tal vez para ganarse dos centavos pero los trailers que pasan esos trailers que son no sé cuántos pero algunos dicen 50 o 60 trailers por día que salen solos de la frontera de Pocito esos no pillan ninguno entonces ese tipo de contrabando es el verdaderamente el grande el que hay que cuidar y no a la señora que está llevando cuatro paquetes de hierro para ganarse dos centavos pues aquí yo creo que la aduana tiene que hacer su trabajo nosotros si somos gobierno pediríamos que venga la aduana que ejerza su labor y nosotros daremos todo el apoyo logístico que sea necesario para que quien es la institución responsable de este tema realmente cumpla su objetivo cumpla su labor muchísimas gracias se nos acabó el tiempo ahora si se nos acabó el tiempo nos hemos quedado con varias preguntas el sector que tocabas es el sector vitivinícola ganaderos del chaco que también nos hubiera encantado pero seguramente vamos a tener oportunidad de hacer otra entrevista y bueno sacar tiempo en este recorrido todavía que te falta hacer en el departamento ya en la última semana de campaña muchísimas gracias se le va en la audio